Muy buena gente, en este nuevo vídeo les voy a estar contando lo que se viene, bueno, no al canal, no puedo decir más eso porque no es al canal sino a los canales. Vos estarás pensando a qué canales Guille si estoy en tu canal. Una aclaración muy importante es que el canal donde están viendo este vídeo, que es el mismo de siempre, va a seguir existiendo, quédense tranquilos, va a estar de la misma manera, voy a seguir subiendo vídeos y todo como siempre. Y voy a tener un canal nuevo en el que voy a estar subiendo cosas un poco relacionadas a lo que hay en este canal y otro que va a ser completamente distinto. Como ustedes sabrán, hace ya unos cuantos meses yo venía streameando muchísimo, sobre todo en la época de Trovo donde jugábamos una cantidad inmensa, no solo de días sino de horas, gran mayoría Black Desert y también otros títulos como los que se me vienen a la mente ahora son el Visage, el Lowlass 2, Resident Evil 5, el Resident Evil 8 que bueno, lo pude traer en forma de serie todo editado hermoso ahí en el canal principal. Pero hay muchísimas de esas cosas que uno hace en stream que se pierden porque ustedes saben que las plataformas de streaming lo que hacen es guardar los streams por cierto tiempo, los bots y después se borran, no quedan. Entonces la forma de tener eso que a mí se me ocurrió fue comprarme un disco externo para poder guardar los streams que hago y todo. El otro día yo estaba pasando unas cosas al disco externo y resulta que no tenía más espacio y yo digo ¿cómo que no tengo más espacio si para eso me compré un disco? Para no tener este problema. Y al final me terminó pasando como me imagino que a más de uno le pasará que es como mover las cosas de la cama a la silla, de la silla a la cama. Estás jugando a algo y tenés 40 de inventario y sobrevivís con esos 40 pero donde tenés 120 vas a sobrevivir al límite de esos 120. Y vos decís ¿cómo ahora no tengo espacio si antes sobreviví un montón de tiempo con 40? Y bueno, eso es lo que me pasó con el disco externo. Entonces eso me llevó a tomar una decisión que soluciona dos cosas. En primer lugar, tener el disco externo lleno de streamings que me ocupan un montón de espacio y no me permiten usarlo y en segundo lugar, a no guardármelos para mí esos streamings. Y yo no me voy a poner a ver, bueno a veces sí me pinta pero no me voy a poner a ver mis propios streams que tengo descargados. La idea es bajarlo para no perderlo y compartirlos con ustedes. Entonces ahí surge la idea del primer canal nuevo al cual le puse un nombre muy original como están viendo acá es Munolei Streams. En este canal voy a estar exportando streamings viejos que yo tengo descargados de hecho, si les puedo mostrar acá, para que me crean que tengo de todo tengo streams de la beta de Lost Ark que fue en noviembre del año pasado después tengo, bueno acá lo que empecé a subir es el Visage por episodios que es un juego que jugamos en febrero o marzo del año pasado. Y este es un canal para streams no solamente de streams viejos que yo tengo guardados sino los que se vengan de ahora en adelante. Desde hace ya un rato había agarrado la costumbre por suerte de poder streamear los fines de semana hacerme el lugar y la pasábamos muy bien pero bueno, los últimos fines de semana no pude porque andaba enfermo y parecía joda pero siempre me volvía la gripe que me agarraba de tomar frío los fines de semana y bueno, en esos días que no pude streamear lo que estuve haciendo es jugando al The Witcher 3 que es un juego que yo tenía pendiente y nunca se me ocurrió jugarlo en streaming porque como que no combina de qué trata no de qué trata el juego sino cómo lo jugaría yo con las cosas que exporto en el canal principal por ejemplo, el Dark Souls o el Elden Ring dentro de todo tienen una linealidad que a mí me permite ir armando episodios ya sea más o menos completos o editados pero con el The Witcher 3 es un tipo de juego que a mí me gusta jugarlo en difícil, romperme la cabeza estar horas y horas explorando y buscando cada rinconcito lo que hay haciendo todas las misiones entonces es como que no encontraría la forma de exportarlo pero cuanto más iba avanzando y más bueno se ponía el juego más lástima me daba justamente no estar compartiéndolo con ustedes entonces lo que se me ocurrió es hacer un canal destinado a streams exclusivamente que yo pueda jugar por ejemplo, ahora no porque ya lo jugué pero The Witcher 3 lo podría haber jugado lo streameaba y después 10 horas de stream 8, 6, lo que sea las exportaba acá y el que quería verlo lo podía ver de aparte, es todo de corrido como quiera cada uno pero lo importante sería que no se pierda eso porque a mí me gustaría justamente tener los streams guardados así que este va a ser el lugar y ahora llegamos al tercer canal y yo me imagino a más de uno pensando Guille, de qué se va a tratar el tercer canal si ya tenemos el principal tenemos uno para los streamings ¿qué vas a hacer en el tercero? vas a hacer karaoke que vas a estar poniendo una pelopincho acá atrás en tu Virgo Cueva y bailando en pelotas no voy a estar jugando a un juegazo no es el Minecraft que pone a la gente bastante tóxica no es el LOL tampoco no es el famoso League of Legends sino que es les doy un par de segundos para que ustedes piensen aunque no sé por ahí ya se imagina alguno no creo porque es una faceta que pocos conocen de mí por ahí alguno que me tenga agregado en Steam y que me haya visto lo que anduve jugando los últimos tiempos sabe a qué me refiero y es el FIFA 23 voy a tener un nuevo canal en el que voy a estar subiendo cosas de este juego del modo Ultimate Team es lo que me interesa a mí que bueno hay timba risas tilteos pecheadas remontadas el canal se va a llamar Smiley UT ya está creado como están viendo acá ya existe al igual que el de los streams que se los mostré también los enlaces de estos dos nuevos canales ya están disponibles los tienen en la descripción de este video y los van a tener también por ahí en alguna parte del canal principal como pueden ver acá al FIFA 22 le metí casi 500 horas y eso que lo empecé a jugar en mayo si no me equivoco si en mayo lo empecé a jugar que bueno ya es una etapa del juego en el que el modo Ultimate Team está avanzado pues es un juego que sale todos los años y que sale en fines de septiembre en este caso el acceso anticipado es el lunes 27 y el juego sale el primero de octubre así que no es lo mismo agarrarlo en septiembre que agarrarlo en mayo como lo empecé yo desde mayo hasta el 26 de agosto fíjense que poco tiempo que es para meterle 500 horas al jueguito un vicio tremendo pues soy bastante enfermo del fútbol esa es una faceta que más de uno no debe conocer de mí alguno que otro por ahí la conoce de haber hablado en stream y eso pero yo tuve varias etapas con los juegos de fútbol la primera fue con estas joyitas de la play 1 winning 11 2006 y bueno los que siguieron también alguno de play 2 que era cuando recién empezaba a jugar jueguitos las primeras veces que jugaba los juegos de fútbol que usaba Roberto Carlos de extremo más de uno se acordará de eso y lo que me gustaba mucho a mí era jugar la liga master un modo del winning 11 del PES también en el cual vos ibas avanzando temporadas offline y te armabas tu equipo ibas ganando comprando jugadores y demás después como que tuve una pausa hasta que en su momento 2013 fue me compré en septiembre creo que era la play 3 para jugar al GTA 5 me enfermo del GTA me la fui a comprar para eso y bueno ya que estamos PES 2014 de la play 3 un juego que me hizo agarrar uno de los mayores tilteos en cuanto a jueguitos de toda mi vida fue el único juego que hizo que yo rompa algo o sea hasta el día de hoy estoy enojado conmigo mismo porque me hizo romper un joystick me hizo romper un joystick que quería que te diga no hay más que eso así que eso para que se den una idea de lo que provocan en mí los juegos de fútbol me suelo calentar muchísimo hasta el día de hoy me sigo calentando por ahora no al nivel de romper algo pero no sé que puede llegar a pasar y en este juego yo lo que hacía era jugar casi rompo todo al modo my club que es un modo que es como una liga master pero online básicamente vos vas comprando jugadores vas abriendo sobres hay muchísima timba y vas armándote tu equipo para jugar contra gente yo todo lo que jugaba era online y jugabas torneos y demás que pasa el PES últimamente yo no lo jugué desde el 2014 no lo volví a jugar y hice una pausa me requemé en su momento cuando lo intenté volver a jugar hace poco probé jugar al EFOTBAL que es el nuevo nombre que le pusieron al PES básicamente cambió de nombre y al igual que muchísimas reseñas que tiene en Steam a mí me pareció una reverenda cagada yo siempre fui no me considero un fanboy del PES sobre el FIFA pero sí no podía jugar al FIFA o sea era imposible que yo jugara al FIFA no me podía acostumbrar y era bueno sí me estoy dando cuenta soy un fanboy o era un fanboy del PES hasta que dije bueno Guille tenés ganas de volver a jugar a jugar a jugar a jugar a jugar a jugar este es una bosta vamos a darle de una vez por todas una chance al FIFA que la única vez que yo jugué uno fue 2019 2016 algún que otro partito cuando me juntaba con mis amigos y jugábamos y alguno tenía el FIFA bueno tenía que jugar no me quedaba otra pero si no siempre PES entonces me compré el FIFA 22 y resulta que tiene un modo que se llama Ultimate Team que más de uno lo conocerá en el cual bueno me voy a meter para mostrarlo un poquito ya que estamos básicamente es un modo en el que vas consiguiendo jugadores ahora son todas cartas que están rotísimas porque fueron como les digo los últimos meses del juego pero al principio son todos jugadores de oro más normales no las cartas verdaderas de los jugadores así que empezarlo de cero cuando recién sale va a estar buenísimo tiene muchísima timba para conseguir todos estos jugadores un montón de modos competitivos online que me hacen agarrar unas calenturas tremendas tenemos Rivals que es el modo en el que nosotros jugamos online y vamos bueno desbloqueando recompensas y jugando todo contra gente para ir subiendo de división y tenemos también bueno un montón de modos más pero los dos que más me gustan son Rivals justamente pues online y Foot Champions que es el modo en el cual se juegan 20 partidos los fines de semana supongo que en el FIFA 23 seguirá siendo igual y cuantos más ganes más recompensas te llevas ganar 20 partidos seguidos es muy difícil porque yo al segundo o a veces en el primer partido ya pierdo la cabeza porque siento que el jueguito me está cagando que el que está jugando contra mí es un sorete así que hay muchísimas risas muchísimos partidos bueno yo me considero una persona que no soy un pro player ni mucho menos hace muchísimo que no jugaba un juego de fútbol porque tengo buena idea del deporte y entiendo sé hacer las cosas entonces salen partidos muy buenos remontadas pecheadas puteadas por todo lado hay que decirlo me recaliento con este juego obviamente si lo streameo voy a tratar de controlarme un poquito el full champion por lo que tengo entendido no está habilitado ni bien sale el juego ni bien arranca el ultimate team pero sí se puede ir jugando al rivals que es el modo online ir consiguiendo jugadores haciendo timba de todo y como les digo tiene muchísima timba al juego o sea yo me la pasaba horas y horas grindeando cartitas y sobres para hacer SBCs que bueno es básicamente armar plantillas y entregar jugadores que no querés para que te puedan tocar mejores o que te salga mal y querer cortarte las bolas así que hay muchísimo de eso y mi idea es justamente jugarlo en streaming para poder streamear un poco más porque yo la realidad es que el FIFA 22 me copó fue una prueba para mí para ver si me gustaba y si me veía con ganas o con bueno idea de poder streamearlo la realidad fue que sí entonces por eso ahora que sale el 23 lo que voy a hacer es streamearlo eso va a hacer que haya más stream mío voy a seguir jugando otras cosas obviamente como venía haciendo hasta ahora y también voy a sumar el FIFA que lo voy a estar subiendo en el nuevo canal cuando salga un partido bueno cuando salgan momentos graciosos pecheadas puteadas tilteos apertura de sobres todo eso va a estar en el canal de FIFA en el FIFA 22 me pasaba constantemente que estaba jugándolo y me lamentaba de no estar streameándolo por las risas que podrían haber salido de un montón de momentos cuando estaba jugando partidos importantes y de golpe me metía en un gol de pedo me daban vuelta en el último minuto me recalentaba y perdía la cordura para los partidos que seguían o cuando remontaba partidos claves en el último minuto todo online o cuando hacía qué sé yo un montón de apertura de sobres y me salía algo o no me salía nada la apertura en general todas esas cosas quería probar yo si eran posibles para bueno poder crear contenido ya con el FIFA 23 como el FIFA es un juego pero lo encuentro muy diferente a lo que siempre he subido en mi canal principal considero una buena idea hacerme un canal especial para subir las cosas de FIFA en el canal principal insisto seguir de la misma idea que son vídeos de Black Desert de MMORPGs en general que me pinte jugar que en algún momento puede que vuelva a jugar alguno y de juegos de terror o RPGs en su defecto como el Dark Souls el Den Ring o pronto que se va a venir el Sekiro también en el canal de streamings ir subiendo todo lo que vaya streameando y cosas que tengo guardadas de antes y en el canal de FIFA cosas de FIFA obviamente no me voy a poner a subir cosas de RPG ahí yo les aseguro que la van a pasar bien y se van a cagar de risa pero no sé a cuántas personas de las que me siguen les copará la idea de verme jugar al FIFA pero bueno es algo que yo tengo ganas de hacer y de eso se trata la vida hacer lo que tenés ganas de la mejor manera posible por eso me organicé como les comenté en este video así que los que me quieran seguir en esta nueva aventura en este nuevo proyecto en este nuevo hacer algo distinto simplemente yo el jueguito streameándolo o no lo voy a jugar así que si lo puedo streamear y crear contenido con él mejor todavía porque a mí sinceramente al día de hoy me encantaría que muchísimos de ustedes puedan haber visto lo que fue mi etapa en este juego las calenturas que me agarraba me cagaría de risa de que eso sea posible pero bueno no se puede en unos años ojalá podamos decir que si se puede del FIFA 23 los enlaces de estos nuevos canales los tienen en la descripción de este video y los van a tener también en alguna parte por acá que encuentre del canal principal así que bueno vayan a suscribirse que más les puedo decir tenemos Smunole y Streams donde van a estar subidos streamings viejos y nuevos y Smiley y UT que es donde voy a estar subiendo las cosas de FIFA Ultimate Team les mando un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!